Las tutorías satisfacen un reto o un obstáculo que ya de por si trae el estudiante de la escuela superior, ya sea del sistema público o sea de un colegio privado, es que viene con un rezago académico, viene con una falta de competencias, de destrezas y actitudes necesarias para que pueda hacer un proceso de transición educativa en cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueda lidiar con ese impacto y con esa complejidad académica que requiere un nivel universitario a diferencia de un nivel superior. Si viene con ese desfase, la única alternativa que tenemos nosotros como administración es proveerle unos tutores altamente cualificados en el contenido en el cual le haga falta al estudiante para que pueda ir minimizando esos desfases que trae y yo creo que mediante el proceso de un grupo o una iniciativa de tutores cualificados en el área podemos darle satisfacción a esa necesidad o a ese desfase que trae el estudiante. ¡Gracias!